¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Antes de comenzar, bendiciones para ti, para tu familia y para todos los tuyos. Mucha prosperidad para tu hogar. Vamos a ver un videíto rápidamente. Peruanos se... Ya empezamos. Peruanos se meten con Claudia, la llaman comunista y que no tiene personalidad. Andan calientes los peruanos. No sé por qué andan tan enojados los compas peruanos. Andan calentitos. Antes de comenzar, bueno, mejor dicho, antes de comenzar que tengas un hermoso sábado, aunque esto lo estoy grabando el viernes, porque viernes son, me estoy mudando. Tengo un quilombo. Bendiciones para la familia y para ti. Como que me bugué, raza. Se me trabó el cerebro. Vamos a ver qué sucede con esto y a ver si es cierto. A ver qué pasa. Bueno, un liquecito. ¿No lo creen que me es un palo mexicano? Es la continuidad del señor López Obrador. Cuando yo escuché su discurso de la señora, me parecía estar escuchando al señor López Obrador. El señor López Obrador, que también es amigo de Antauro, porque parece que era la de la maga. Hay algunos amigos, entre comillas, estos señores, hombres, ¿cómo les llaman? Prensa alternativa, prensa castillista yo le llamo. Tienen plata para viajar a México, para entrevistarla. Oh, y esto está con voluarte durísimo, ¿eh? Ojalá que no se consiga un charlo, porque estoy absolutamente seguro que no va a perder el tiempo. Y haciendo una comparación, va a preferir mil veces un charlo a un charlo. Hola amigos, sean bienvenidos a este tu canal. En este video, exploraremos las declaraciones explosivas de periodistas de Puno, Perú, que han destrozado a Lili Paredes, a la prensa alternativa y a la nueva presidenta de México. Con una mezcla de críticas y satira, estos comunicadores no se guardan nada al hablar sobre la continuidad del gobierno de López Obrador y el futuro de la política mexicana. Pero para, 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 antes de comenzar, le dieron a todos, a mí. A todos le dieron durísimo, ¿eh? No, no dejaron a nadie libre. Mira, Dios mío, le llaman comunista a estos boludos cuando tienen a la voluarte. Dios mío, de verdad, lo que es ser buena persona. Es que no puedo decir nada porque YouTube sabe cómo se pone. También, ¿cómo ve el futuro de México? Ahora con esta señora, a mi modesto punto de vista, es la continuidad del señor López Obrador. Cuando yo escuché su discurso de la señora, me parecía estar escuchando al señor López Obrador. El mismo discurso, la misma entonación, la misma forma de la tonalidad, todo eso. Doctor Miguel. ¿Qué te puedo decir? Pues mano, me parece que te quedaba sin la guerra. y se va a dar un madrazo porque ella se está chocando en primer lugar por el norte con una frontera de más o menos 3 mil kilómetros con Estados Unidos y con dos potencias y abajo está chocándose con Ecuador está chocándose con el Perú está chocándose con Brasil y Argentina lo peor y finalmente fíjense cómo son los odios es que hay gente además los comunistas no creen en la democracia si yo no sé qué libertades va a respetar y otra cosa muy importante no la quería invitar al rey de España y ha dicho que no ha pedido un perdón por las cosas que ha habido aquí Miguel la cerrada ¿qué cosa quiere? que sea otro ataurumala que dice que va a ir a sus 30 o 50 enocaceristas para ir a secuestrar al rey de España y cosa que el rey de España anda como acá a sus amigos izquierdistas guaraperos que los encuentran en cualquier lugar en cualquier cantina no pero lo más importante de todo uno no puede conducir un vehículo mirando solamente al espejo retrovisor estos izquierdistas están fomentando no se dan cuenta que una cosa es el rey de España y otra cosa el pueblo español eso deben entender y el pueblo mexicano es el mayor de los hombres de simpatía no su gobierno y esta mujer si sigue con eso va a ser como tú lo decías un AMLO con faldas un AMLO con faldas se mamó y otra cosa que decir yo quiero hacer una pregunta porque capaz que esto yo no me enteré raza porque no lo vi capaz que no me enteré ¿desde cuándo ¿cuándo ¿cuándo cuando Claudia dijo algo del pueblo español? si siempre estuvieron hablando del rey y del presidente de España ¿cuándo mencionó al pueblo español o a los españoles? si es más no sé a ver ¿qué está pasando con esto? encima hablan como el culo y tienen un micrófono de tres pesos que no se entiende una goma pero si Claudia pero si pero si los españoles fueron a la toma de Claudia no el rey ni el presidente pero los españoles fueron ¿y cuánto se metió con el pueblo de España si nunca dijo nada sobre el pueblo de España estaba hablando siempre habló del rey y del presidente ¿acá hay algo que está mal o algo está pasando acá? porque esto hay una cosa que creo que hay que cuestionar de la nación porque en campaña parecía absolutamente diferente y nosotros lo hemos dicho aquí pero ahora va a respetar todo lo que dice Pablo lo que tú decías ¿tiene o no tiene personalidad la nueva presidenta de la segunda economía más importante de América Latina? México ¿de acuerdo? que dicho sea paso ha creado tantos programas sociales que nosotros nos quedamos recontra cortos a la vez y se gasta un montón de plata entonces nos ha salido antes de retirarse el ámalo ¿no es cierto? parece que también es amigo de Antauro porque parece que era fumado la de la mala ha dicho que ha bajado la pobreza de 42.6% a 33% estamos hablando de casi 10 puntos porcentuales lo cual es bien difícil porque México tiene una población de más de 150 millones de personas hay que agradecer también a don Nico Mamani ¿sabe qué dice don Nico Mamani? gracias don Nico Mamani felicitaciones a los tres tigres por el análisis que realizan gracias don Nico pero doctor Miguel ¿qué decir sobre no invitaba a Tina Volgarte y dice que invitó a la señora que la tienen ahí a la señora Lilia Paredes la que vive en la Roma de Chapultepec primero que le queríamos preguntar primera dama Lilia Paredes era sobre la invitación porque en este momento nuestro hermano país de México está digamos en el ojo de la tormenta número uno porque la actual presidenta se ha negado a invitar a la usurpadora en el Perú Dina Volgarte incluso también ha tenido un altercado con algo me dice que está dividido esto que nos aclare eso porque le están viendo a nivel nacional internacional es un suceso muy importante son dos medios diferentes todos gracias por la pregunta sabemos no sé los percances con España pero de Perú ya todos conocemos cuál es el percance pero sí gracias a Dios que han tenido la oportunidad de invitar acá tengo el credencial de invitación que me han hecho es una invitación especial que he tenido este y muy bien este estuvo estuvo muy bien la presentación de la doctora hay algunos amigos entre comillas estos señores hombres como les llaman prensa alternativa prensa claro acá donde está el pedo estos tres cabezas de termo son los que le van a la voluarte y el otro es el que no le va no hay que ser muy inteligente lo que le acaba de decir a la voluarte al lo que le acaba de decir a voluarte el periodista anterior no se compara con estos tres algo me dice que estos tres acá hay billetín para apoyar acá raza acá está sospechoso esto no es creíble ni de pedo estos tres le van a voluarte tienen plata para viajar a México para entrevistarla dice usted nuestra primera dama al nombre de pueblo peruano que pueblo peruano usted le ha encargado doctor Miguel para que vaya a representarnos la señora Lilia Párez para empezar ustedes saben que yo no no he votado por castillo y peor aún por Tindabolo yo sí podría tener toda la autoridad moral para yo también voté por el modelo económico y por el sistema democrático en ese tiempo estaba encarnado por por qué por qué no importa pero yo no votaba por ella votaba por el modelo y por el sistema democrático ahora bien la señora Lilia Paredes ojalá que no se consiga un charro porque estoy absolutamente seguro que no va a perder el tiempo y haciendo una comparación va a preferir mil veces a un charro que más o menos da una creación claro y no solamente eso sino que usted tiene un parecido con cantinflas doctor Persi quiere decir hay que estar tristes por qué nos la invitaron a volarte era obvio porque son de ese modelo populista ahí está colombia AMLO ahí está Brasil pero para que veas como hay un grado de influencia entre AMLO sobre la señal humana porque acuérdate que la desconoció a volarte entonces pero a ver vamos a ver qué está pasando a ver yo esta gente de verdad yo a veces si son del mismo partido cómo no se van a llevar bien es como que vos no sé como que seas jugador de la América y te lleve mal con tus compañeros de la América boludo no claramente no están jugando en el mismo equipo Dios mío de verdad es que estos reporteros no pegan a una raza claro cómo no se van a llevar bien si son los dos del mismo partido obviamente o sea los dos o sea Morena AMLO Morena ella Morena o sea Morena o sea es obvio que se van a llevar bien si Dios mío pero a ver a ver si fue Boluarte la que lo pero si fue Boluarte la que empezó a pedirle visa a los mexicanos lo consideró persona no grata AMLO a ver que dice estos tipos de verdad hay alguien que cree lo que están diciendo es lo peor capaz tiene audiencia hubiera sido pésimo que la ahora presidenta utila de López Obrador lo hubiera ocultado a este a la señora Boluarte hubiera sido una contradicción tremenda y contase verdad en la próxima mañana así concluye estas explosivas declaraciones de los periodistas puneños las críticas hacia la nueva presidenta de México y su relación con Lili Paredes ha abierto un debate que va más allá de las fronteras de Perú y México la percepción de que esta nueva administración es simplemente una continuación de la política de López Obrador ha dejado a muchos con dudas sobre el rumbo que tomará México en la acusación lo que plantea por aplicación un escrutinio Dios mío qué desastre primeramente esto a ver yo no no es por ser mala gente pero algo me dice que este no puede ser un noticiero profesional esto no esto para mí no es un noticiero profesional que sale en la televisión para mí esto es alguna página de YouTube de Facebook alguna mamada así no es que no puede salir esto al aire primeramente porque tiene un audio de mierda si fuera un programa de televisión no tendría esa calidad de audio segundo no saben ni qué están diciendo tercero el conductor que creo que el conductor es este se traba más que traba y no saben ni cómo pronunciar las cosas no creo ser un programa de televisión serio la verdad para mí es un programa de Facebook alguna pendejada así es que no puede ser que sea algo así no 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 bueno a ver este puede ser este periodista diferente que habla puede ser el otro no sé porque no puede ser un programa serio es una huevada no puede ser raza vamos con este vídeo hasta aquí bendiciones para ti para tu familia para toda la family por si estás en el gabacho no es que sepa inglés simplemente me estoy haciendo el verga raza bendiciones y cuídate y portate bien hasta la próxima bye bye ay que fioso no es ese bye bye ay espantoso